Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas, como las águilas Alimentame Señor, alimentame siempre Alimentame Señor Con amor, con aceite Buenos días Caís, Dios te bendiga Con aceite mi lámpara Señor Con aceite mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite mi lámpara Señor Pon aceite mi lámpara Señor Pon aceite mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Pon aceite mi lámpara Señor Pon aceite mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite mi lámpara Señor Pon aceite mi lámpara Señor Pon aceite mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite mi lámpara Señor Pon aceite mi lámpara Señor Pon aceite mi lámpara Señor 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 y y y y y y y bueno y bueno y a lo que y y y y y y y Saludos. Buenos días, mis Anji. Buenos días, compañeros. Buenos días, mis Anji. Buenos días, Anji. Buenos días, compañeros. Los que esperan, los que esperan, los que esperan, los que esperan. Hola, hola. Muy buenos días con todos. Buenos días con todos. Dios me los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro día. ¿Se escuchó la cancioncita, verdad? ¿Se escuchó la cancioncita? Sí. Sí. Hoy despertar con ánimo, con emoción, agradeciendo a nuestro Padre Celestial y diciéndole, pues, que ponga esa fuerza, esa luz, esa energía en nosotros el día de hoy. Muy bien. Voy a compartir nuestra pantalla para iniciar, como ya sabemos, con nuestra oración de la mañana, ¿verdad? Y recordando, pues, también que nos encontramos en el mes del Rosario hacia nuestro misterio que nos corresponde el día de hoy. Entonces, voy a compartir nuestra pantallita para poder trabajar nuestra oración de la mañana. Bien. Recordemos, además, que nos encontramos en el mes de qué? En el mes de las... ¿Quién me dice? En el mes de las... Día de la raza. Día de la raza. Ay, muy bien. En el mes de las misiones. Y hoy, de manera especial, se conmemoramos el día... De la raza. De la raza. Muy bien. De la raza. De la raza. O el día de la interculturalidad, ¿verdad? La misión es el cuarto de octubre. Así es. Veinticuatro. Veinticuatro de octubre, exacto. Por eso lo conmemoramos nosotros todo el mes, ¿verdad? Como dice, misiones. Hay que hacer buenas misiones en todos estos meses. En especial, pues, este mes, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a realizar nuestra oración por las siguientes intenciones. Oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo. Por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento para que se produzca una conversión de corazón en ellos. Oremos por la paz y por el cese de la violencia en todo el mundo, especialmente en nuestro país. Por todos y por cada uno de los estudiantes, docentes, padres de familia, jonelenses. Para que Dios nos abra a ese llamado de él. Para ser misioneros y de predicar el evangelio con nuestro testimonio de vida. Por aquellos que se encuentran en los hospitales. Por aquellos que aún están enfermos. Por aquellos que están padeciendo en estos momentos ante alguna emergencia. Que sea nuestro Padre Celestial quien le dé esa pronta bendición. Que sea él el que los ayude. Que sea él el que los guíe y los pueda iluminar en su camino correcto. ¿Roguemos al Señor? ¿Roguemos al Señor? Escucha Señor. Escucha Señor nuestra oración. Muy bien. El día de hoy tenemos un bonito tema. Tenemos un bonito tema que nos dice. Vosotros sois la luz del mundo. Mire, de aquí viene que yo le puse la canción de Pon aceite en mi lámpara. ¿Una lámpara qué da una lámpara? ¿Qué nos da una lamparita? Luz. Luz. ¿Verdad? Luz. Alumbra un camino. Y mire, de eso se trata la lectura del día de hoy. La luz que somos nosotros para el mundo. Si nosotros queremos iluminar el camino de alguien. Pues tenemos que seguir el camino correcto de Jesús. Si no, vamos a andar en oscuridades, en tinieblas, con miedos y con temores. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre esa luz. Esta está tomada de Mateo 5, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Así que vamos a prestar atención de qué se trata esta pequeña lectura, pasaje bíblico. Permítanme mover esto por aquí. ¿Qué dice? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale sino para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte. Ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín. Celemín. Si no sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos en la casa. alumbre así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Mire, mire esta mágica lectura de lo que nos dice hoy. Que nosotros debemos ser esa luz. Esa luz con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. ¿Pero para qué? Para que el Señor se glorifique. Para nosotros demostrar ese amor que Jesús tiene por nosotros. Dígame usted, solo piense en un... Espéreme solo un momentito. ¿Qué piensa usted que pasa si no tenemos luz en la casa? No podemos ver. No podemos ver y después nos ponemos la cima. Ajá. Y nos vemos y nos ayuda a alguien. Y nos ponemos la cima porque no sabemos a dónde vamos porque está oscuro. Muy bien, excelente. Me gustó ese análisis porque de ahí vamos a ver. Mire, si cuando en la casa no tenemos luz, ustedes me dicen, no podemos hacer nada porque no vemos. No sabemos a dónde vamos. Nos podemos lastimar si no visualizamos hasta dónde estamos yendo. Ahora imagínense, si no obedecemos a nuestro Padre Celestial. Si no seguimos esa luz que Él nos da. ¿Creen ustedes que vamos a poder caminar hacia algún lado? No. No. ¿Creen ustedes que vamos a tener un camino al cual seguir? No. No, ¿verdad? Entonces nos llama a eso. Y que nosotros, a la vez que Él nos alumbra nuestro camino, nosotros alumbremos y guiemos el camino de aquellos que no lo conocen a Jesús. Darle a conocer ese camino de Jesús a todo aquel que lo necesita. A mi amigo de pronto que dice, no, yo no creo en nadie. O no, mi mamá es la que me da todo. No. Es gracias a Dios que tenemos las cosas que tenemos. Si Dios no le diera la fuerza a la mamá, al papá, si usted no lo tuviera al lado, ¿usted cree que tuviera las cosas que tendría? No. No. No, ¿verdad? Si Dios no le hubiera dado a usted esa mamita, ese papito que trabajan fuertemente, ¿usted estaría estudiando? No. No, ¿verdad? Entonces Dios es el que nos da cada cosa. Y nosotros debemos aprender para seguir transmitiendo ese mensaje. Muy bien, recordando entonces, nuestro compromiso va a ser tratar de impartir lo que aprendemos día a día a los demás. Y recordando que nos encontramos en el mes del Rosario, vamos a empezar el día de hoy los misterios luminosos. Vamos a realizar nuestro primer misterio luminoso, que es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Cristo, como inocente que se hace pecado por nosotros, entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama hijo predilecto. Y el espíritu desciende sobre él para investirlo de la misión que lo esperaba. Entonces vamos a decir nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. su muerte. Amén. Mía Fuentes, Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia en el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres en vista del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros pecadores, ahora y en la hora en esta muerte. Amén. Cristo Cordero, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Sigue, Cristian. Bendito. Bendito. Mujeres. Y bendito es el fruto. El fruto. Bendito es el fruto. Y a tu vientre, Jesús. Que Madre. Naria. Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ayúdame, Iker, con el siguiente. Dios te salve, María. Iker Zúñiga. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Adelante, casa. El Señor es contigo. María Zúñiga. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres de todas las mujeres bendita eres de suerte la estudiante es de suerte María María bueno pues nosotros los portadores ahora no se muere yo Eli Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres de todas las mujeres 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 perdona nuestras ofensas como también nosotros bendita eres de todas las mujeres no nos da resentaciones y bendita eres de todas las mujeres amén y pedimos la protección de nuestra Madre Santísima diciendo Sagrada María vuestro esclavos no perdidas耶 por tu inmaculada concepción les hayan invitado por la tarde por su confesión como mi mamá madre también tu santa decisión en el nombre del Padre del Espíritu Santo amén comenzamos con la sonrisa con la sonrisa excelente comenzamos con la sonrisa muy bien con una sonrisa 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 procedemos esperenme un ratito procedemos a tomar la asistencia hola Ibanita buenos días yo mismo cuando yo yo terminé de tomar la asistencia puedo tomar agua ya está bien a lo que terminé de tomar la asistencia ya ahí vas rapidito hola mi yo tengo una pregunta pregúntenme pregunta es que ya mi mami me compró los pupis antes ya no tenía pero ya tengo pero eso no es pregunta pues eso es un algo que me ibas a contar ok vamos a iniciar nuestra hora de relación lógico-matemático tomamos la asistencia tengo Ivana tengo Steve buenos días tengo a Joan tengo Cristel Cordero Mía Fuentes gracias Cristel gracias Mía tengo a Cristopher González Jorge Grijalva Cristopher Zahí Zahí Mía Mantuano gracias gracias Shaila Yoeli Ike Pinargote entre mí entre mí buenos días entre mis años buenos días gracias mis niñas buenos días Steven Rafael Sánchez Rafa Liam no existe no existe no existe no existe Rafa y quién me contestó entonces ah sí existe ya Iker y Lucas Iker y Lucas Zúñiga buenos días presente mis presente mis gracias gracias Domenica presente mis Ani gracias Charlotte presente mis Sani gracias Ani gracias muy bien recordemos entonces que nos encontramos nosotros en nuestra asignatura de relación lógica temático trabajando sobre las sumas ¿verdad? espérenme un ratito que se quedó por aquí esto espérenme un ratito suma y resta de otra manera suma y resta de otra manera de otra manera ¿cómo de otra manera? unidad y escena eso muy bien suma y resta comunidades y decenas excelente ahí sí muy bien muy bien nosotros primero cuenta lo de la unidad y después de la escena correcto muy bien claro que sí donde primero pues sacamos los de las unidades y luego los de las decenas o utilizamos las dos pero con la ayuda de una recta numérica ¿verdad? voy a compartir nuestra pantallita me espera un ratito porque no sé qué le sucede a mi teclarito de aquí a mi seleccionador táctil porque no me coge las cosas que deseo ya Ya, recordemos, ayer trabajamos esta hojita de aquí ¿Verdad? Claro que sí, ya la trabajamos esta de aquí Trabajamos una de payasito Ajá, trabajamos una hoja y una osito Este osito y esta girasita, ¿verdad? Y el perrito no El perrito no, claro que no Vamos a trabajar ahora la de este perrito de aquí La hojita número cuatro La hojita número cuatro Ya vi, ya la tengo, mire Muy bien, ya la tiene, perfecto Vista de página me dice aquí Permítame, déjame ver un ratito Vamos a trabajar esta de acá Perfecto, vamos a trabajar Voy a poner de dos en dos para que así podamos ver mejor Ok, vamos a trabajar esta Yo lo voy nombrando y me va diciendo cómo lo hago Cómo lo hace Usted me va a buscar el resultado Por ejemplo, yo le digo Escúchame, para que esté atento Yo digo, obviamente ahorita me voy a nombrar para poder un ejemplo Digo, Angie, dígame ¿Cómo hacemos esta operación de aquí? Entonces usted me va a decir Ok, mi Sumamos primero las unidades Siete más dos Entonces yo digo Ah, siete más dos es nueve Entonces cojo el nueve No sé por qué no me vale esto Igual lo bajamos Espérenme un ratito ya Que no sé por qué no me cojo Este botoncito de aquí Espérenme un ratito, un ratito, un ratito Un ratito, un ratito, un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Gracias. ¿Así como? Creo que el internet o la punta del baño. Puedes ir al baño, mi amor. Puedes ir al baño. Nueve. Y como el uno no hay nada que sumarle, lo bajamos automáticamente. Lo bajamos directo. Lo bajamos al uno y después diecinueve. Muy bien. Excelente. El uno ya está bajado. Y se hace el diecinueve. Perfecto. Muy bien. Ya terminé la suma. Soy Sheila. Sheila. Muy bien, Sheila. Entonces nos vas a decir la primera. Ya espérame un ratito en cuanto pueda mover esto de aquí porque no sé por qué no me coge el táctil de la laptop. Ahí. Muy bien. Diecinueve entonces tenemos aquí. Vámonos por acá. Yo también ya terminé la suma. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver, Sheila, que ya terminó y luego con Thaís. Vamos a ver si ganamos otros puntitos agregarles aquí por esa participación. Vamos a ver, voluntariosas. Sí, yo también terminé. Muy bien. Ya vamos a ver entonces. Primero me pidió Sheila. Vamos a ver, Sheila. ¿Cómo decimos aquí en esta? Tres más seis. Ya. Tres más seis. Tres más nueve. Es nueve. Perfecto. Ya. Y me pongo aquí abajo el uno. Y bajamos el uno. Muy bien. ¿Y qué número? ¿Cómo que me está? Sería diecinueve. Diecinueve. Entonces podemos decir qué. Trece más seis. Diecinueve. Eso, correcto. Muy bien. Vámonos por acá. Sí. Vamos con Thaís. ¿Cómo decimos aquí, Thaís? Aquí tenemos dos. Y si es uno cero, quedaría dos porque el cero no aumenta nada. Ya, muy bien. Porque el cero no aumenta nada, lo bajo ahí mismo. Muy bien. Dos. Dos. Entonces decimos qué. Dos. Dos más... Dos más... ¿Nos cuántos? Diez. Dos. Excelente. Muy bien. Dos más diez igual doce. Yo espérenme que voy a mover aquí. Y ahí está. Perfecto. ¿Quién más me dijo? Mía. Ah, ok. Entonces vamos a ponerle aquí a Thaís un palito más. Y Sheila un puntito más. A ver. Este me dijo... Mía, ¿ya terminó o quiere participar? Quiero participar. A ver, vamos a ver. Mía, yo no le voy a dar el payasito de estar dentro de la vida. ¿Cómo? A ver, vamos a ver, Mía. A las otras hojitas de las unirredas, donde está el Spiderman, la Pocahontas. Ya, esa todavía no la hemos realizado. Estamos primero en este de acá. Ok. Vamos, Mía, entonces. Vamos, Mía, entonces. Mía. Más uno es nueve. Cinco más uno es nueve. No, seis. Ya. Y lo bajamos porque no tenemos con quién restar. Ya, no tenemos con quién sumar. Sí, yo tengo que participar. ¿Qué más? Sigue. Mía. Sí, mami, espérame un ratito, ya no participas. ¿Qué más, Mía? Y el uno. ¿Y el uno, qué pasa con ese uno? Dieciséis. Ya, pero qué pasa con ese uno, se lo tienen que sumar con alguien. No, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a ver entonces. Con, ¿quién me dijo yo? Este, Ivana. Ivana, vamos, Ivana. Ivana, sí. Cuatro más uno es siete. Tres más tres. Porque el uno hay que bajarlo porque está solo. Pero recuérdamelo, niño. Niño, mamá. 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 Hola, hola, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Ivana, ¿va a participar? Perdón, Doménica, ¿vas a participar? Ivana, ¿ya tiene su punto? Sí. A ver, vamos a ver, Doménica. Después yo, después yo mismo. Ya, muy bien. A ver, Ivana, vamos con... Perdón, Ivana, perdón, Doménica, vamos con el 16 menos 14. ¿Cómo sería aquí? Sí, el 6. Me dice que le quite 4, me quedaría 2. Muy bien. Mi, yo quiero participar. ¿Ya? Me dice que le quite 1, me quedaría nada. Me quedaría nada, bebé. Ya, ahí le quedaría 0, muy bien. ¿Y entonces cuánto sería? Sí, yo quiero que la última, 2. 2, muy bien. Entonces decimos que 16... Excelente, Thais, muy bien. Vamos a ver entonces. 18 menos 4, Steve. Vamos, voy con Steve. Ahí, está ahí, perdón, Steve. Steve, Steve, Steve. Quinto que lo hace en la última. 14, 14. Ya, pero dime, ¿cómo resolvemos? Decimos. 8, 8, 8, 8, 8, menos 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ahora, el 1, no tenemos nada. Tenemos que bajarlo y ahí está. Muy bien, eso sí, ahí, excelente. Muy bien. Y ya bajé el nudo. Ya, perfecto. Vamos a ver, ¿qué más? Y aquí tengo a... Dominica y a Steve. ¿Quién más me dijo yo? Yo, Jade. Ah, ya, muy bien. Jade. Vamos con Jade. Jade, Jade. 12 menos 1, Jade. ¿Cómo decimos? 2. 2. 1. Menos 1. ¿Cuánto me queda? 1. 1. Muy bien. ¿Y qué pasa con el 1 de al lado? No tiene nada. No tiene nada. Por lo tanto... Lo bajamos. Lo bajamos. Muy bien. ¿Y qué número me dice? 12 menos 1. 11. 11. Muy bien. A ver, vamos con el siguiente. Se va a cerrar nuestra sesión. Nos volvemos a conectar. Copiaste ahí. Mi, mi, tú. No, su chalo. Sí, ya terminé. Mire. Ya, voy a ver. Jade, Jade. Volvámonos a conectar. Volvámonos a conectar. Recuerde copiar porque se borra. 11 menos 10. ¿Cuánto me queda? Rápido. A ver, dígame la respuesta. ¿Cuánto me queda? 11. Menos 10. 9. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. le quiero